Un momento, y yo no puedo dejar de hablar de esto, que fue muy difícil contigo la situación con Bienvenido Rodríguez. Sí. Y el asunto de tú no poder grabar durante muchos años. Yo sé que eso ha sido... Sí, diez años. Sí, eso fue... Es una piedra en el zapato. No, 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 esa fue la piedra. Sin eso, ya yo... El peñón. Sí, sin eso ya tú y yo estaríamos siendo... Hubiéramos estado haciendo esta entrevista en Boca Ratón, metidos en un jacuzzi con dos daiquirí. Con una serie de personas por el medio para yo llegar a ti. Y yo, ¿qué? No, ¿qué va? ¿Qué va? No, pero en tu querer se pone... Sí, sí, sí. Esa es parte de la dureza de la carrera. Si yo te pregunto ahora por Bienvenido Rodríguez, ¿qué tú me dices? Que nos hemos saludado, que nos hemos visto y que todo eso fue superado hace añales. No hay rencor. No. Pero tienes amigas importantes. Ay, maravillas. Entre ellas está creo que Sandra López. Ay, no me digas que tú me pusiste a chanchi ahí. Yo quiero ver qué piensa Sandra. Ay, Dios mío. Hola. Mi nombre es Sandra López. Nada de mi amiga. Hablarte de Maridalia Hernández es para mí y para mi familia alguien muy especial. Es una persona honesta, sincera, humanitaria, buena hermana, buena amiga, buena hija sobre todo. En los momentos más felices y más difíciles de mi vida, Maridalia ha estado presente. Es una hermandad que tenemos de varias décadas y para nosotros, tanto para mí como para mi familia como le dije, como le dije, es algo muy especial. A nivel de que mis sobrinos, esa es su tía, Yaya. Nosotros de cariño le decimos así, como ser humano tiene sus virtudes y sus defectos. Yaya, tú sabes que te adoramos, ya, ya tú sabes que te adoramos, tú mime, tus sobrinos, yo, todos te mandamos besos y abrazos, sabes que cuentas con nosotros, somos tu familia, te adoramos y sabes que siempre, siempre estaremos aquí para ti. Te queremos con todo el amor del mundo, eres una persona que en realidad siempre le pido a Dios día a día por ti para que nunca cambies tu sentimiento y tu forma de ser. ¡Qué bella mi chancha! ¡Qué hermoso! Condenada a la distancia. Yo vivo, hay cuantos, yo tengo siglos cuando canto eso. Condenada a la distancia, y sufro, y lloro, por culpa de tu amor. Condenada a la distancia, y ahora los verbos se me cambian, estoy buscando, sin que tú lo sepas, ay, te estoy hablando, sin que tú me oigan, yo no me acuerdo. Literal. Si te estoy, na, 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 y estoy dentro de ti, sin que te des cuenta. Ay, qué bello. Hasta así eres inmensa. Uy, me gusta amarte así, con la, 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 de saber que no me quieres, ay, no me acuerdo. ¡Wow! Yo, yo quiero que veas esto. Andri Santana, nuestra guionista, extraordinaria, sensible, plasmó esto, escribió esto inspirado en ti. Ay, qué belleza. Y que, de alguna manera, en un minuto, habla mucho de tu trayecto, de tu sensibilidad, de tu personalidad, y de lo inmensa que eres, y de lo mucho que te queremos. Ay, qué bello. Yo quiero que veamos esto. Una de las voces más hermosas de América, la exponente dominicana de la canción romántica que enamoró a Villa del Mar y convirtió a Para Quererte en un himno al amor. En su trayectoria de cuatro décadas, apoderándose de los escenarios, con su magia indescriptible, nos ha regalado seis producciones discográficas, de la mano de reconocidos productores. Hija de don Julio Hernández y doña Josefina Morel, nació en el arrullo de una familia de músicos, soñando con ser artista. Inicia sus estudios musicales con tan solo diez años, culminándolos en el Conservatorio Nacional de Música, donde también estudió canto lírico y violencello. Esta misma niña que salía de sus clases de piano a cantar y bailar en su cuarto. Justo cuando partía al Conservatorio de Viena, la invitan a ser parte del espectáculo Sonido para una imagen. El país se rindió ante su talento, el nacimiento de una estrella. Desde entonces, su voz ha sido ovacionada en teatros, espectáculos, recitales y conciertos. Dejando su melódico aroma en 440, agrupación de la que fue fundadora y solista principal. Homenajeada y reconocida en una larga lista de premios e instituciones de prestigio. Canciones como Para Quererte, Culpable de Amarte, Reencuentro Desde Lejos, Atada a Tu Recuerdo y Muchas Otras, No Pierden Vigencia. Echaron raíces en el sentimiento de miles de seguidores. Bendecida con el amor de su hija Camila, su mayor tesoro. Escoge cada canción cuando las letras tocan su alma. Franca, humilde y sensible. La que lleva a Santiago en su corazón con tódicas cabeles. Que baila el son de Caribe, Caribe. Y para ella ninguna nota musical es imposible. La mujer de alma fuerte. Que revela su sensibilidad en su mirada. Hija de la resistencia. Que sin importar el tiempo y las pausas, transforma su voz en un instrumento del amor. Ha levantado la bandera del orgullo dominicano como embajadora de nuestro talento en importantes ferias internacionales. Quizás el mundo artístico latino aún tiene una deuda con ella. Porque tendremos que esperar muchas generaciones para que nazca otra, Maridalia Hernández. ¿Cómo se llama ella? Andri Santana. Ay, gracias del alma. Yo creo que estoy más emocionado que tú. Ay, qué bello. Gracias, Iván. Creo que estoy más emocionado que tú. Un encuentro preciosísimo. Gracias del alma. Me encantó la naturalidad, la manera como abordas la entrevista. Y ha sido un momento muy agradable. Te agradezco tu interés, tu invitación, tu profesionalidad. Y además siento el deseo que tenías de hacerme sentir bien. Yo creo, Andri plasmó ahí algo muy importante que me tocó. Y es como de alguna manera una deuda que tiene el país con tu talento, con lo inmensa que eres. Ay, Dios mío. Con el extraordinario ser humano. Pero este país te ama. Yo lo sé. Y hay Maridalia para mucho rato. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Y a ti también y todo tu equipo. Gracias a todos. Hoy hemos descubierto desde este lugar tan especial a este ser humano tan especial que nos ha revelado parte de su intimidad tan genuina, tan auténtica, tan ella, inmensa. Y sí, de alguna manera yo siento que tenemos una deuda con su inmensidad. Maridalia Hernández, hoy en Énfasis. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste. Para luego encontrará desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor por lado fue ya tantas veces. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí. Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. ¡Bravo! ¡Bravo!